Bien, y es así como COPECO ha dado a conocer de igual forma el cambio del mapa de alertas para el territorio nacional, donde decretó justamente roja en cuatro departamentos los cambios a causa de la alta humedad que dejó la tormenta tropical Zara y a los efectos del ingreso del primer frente frío al país, el cual enfrentará este día jueves. Así es, tal como lo está indicando, producto del desplazamiento de un frente frío que estamos monitoreando, que ingrese muy temprano el día de mañana jueves, se han elevado algunas alertas en departamentos del litoral Caribe principalmente. Y es que este frente frío, que es el primero de la temporada, esperamos que deje lluvia con montos bastante considerables, o acumulados bastante considerables, sobre todo en departamentos como Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Lloro. He elevado la alerta roja en los departamentos de Colón, Atlántida, Lloro y Cortés, y se mantienen todavía en alerta María, Santa Bárbara, Olancho.